what's up youtube calor revolution de este lado bienvenidos a un nuevo vídeo y por fin tenemos un nuevo personaje se trion confirmadísimo con su trailer gameplay con su fatality la verdad hay muchas cosas que decir muchas cosas súper interesantes cosas que vimos en el diálogo habilidades que por cierto déjeme decirle fujin tremor rain sino lo siento por ustedes pero parece que alguien los ha sustituido bueno chicos si quieren más vídeos así les recuerdo que deben suscribirse a mi canal ya estamos a punto de llegar a los 50 mil suscriptores si quieren más vídeos así por favor suscríbanse empecemos le voy a dejar por aquí el intro de la pelea con jade y cetrion en español como pueden ver algo está ocurriendo entre jade y total cam que podría ser decir jade al parecer está haciendo tiene una especie de relación o algo está ocurriendo con corta acá no lo sea algo amoroso algo más de servidumbre y emperador no no sé qué está ocurriendo aquí pero algo está pasando para que esta conversación se lleve a cabo como pueden ver les dije al principio que es range y no tremor fujin estos personajes habían sido sustituidos al parecer lo digo en tono broma pero es verdad es decir este personaje cetrion si ven el gameplay tiene muchas habilidades que habíamos visto antes específicamente de shinnok esta parte en la que prácticamente a jay la agarra algo del suelo algo así como unas ramas pero bueno eso me recuerda muchísimo a shinnok y cuando le lanza estas rocas en ese sentido en cuanto a lo demás bueno fujin maneja el aire es el dios el dios del aire no el del viento mejor dicho y ella maneja el viento rain el agua ella maneja el agua tremor el fuego ella maneja el fuego es decir ella es como una especie de dios o yo diría que podría ser hasta un elder god ella es como una diosa diosa tierra o algo así por el estilo no sé algo es muy interesante creo que es un personaje que a mí me gustó muchísimo a la gente no le gusta su fatality porque cree que es muy muy what the fuck a mí me parece excelente creo que son de esas cosas que digo un fatality que vale la pena hacer porque no sé qué dicen ustedes a mí me encanta pero esta cuestión es de que bueno ya tremor haya sido sustituido fujin rain la gente en los comentarios en inglés estaban partiendo por esto porque al parecer nos habían traído la poison eevee la de justice 2 y no la habían colocado en mortal kombat es una locura que piensan ustedes a mí me gustó muchísimo la verdad que creo que es un personaje más interesante y que cuando tenga juego mis manos de seguro va a estar en mi lista de los que voy a utilizar para jugar muy 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 aprendemos como muy bien este bueno chicos aquí el vídeo de hoy creo que es un análisis corto porque hay pocas cosas que sabemos de ella más allá de los que hemos visto quizás bueno si sigo si encuentro más información puede que haga un quién es el trion pero eso creo que pasará cuando bueno salga el juego bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo chao chao